Les voy a contar una historia muy curiosa. El otro día estaba investigando más sobre los animagos para uno de mis vídeos y me encontré con un artículo llamado todo lo que no sabía sobre los animagos en la página oficial de Wizarding World. Este artículo fue publicado originalmente en el difunto Pottermore y como era de esperarse nos habla sobre el proceso de cómo convertirte en animago, que los animagos se tienen que registrar en el ministerio de magia, que tu forma de animago, no se puede escoger, etcétera, etcétera. En resumen, todo lo que esperarías encontrarte en un artículo que habla sobre animagos, por eso lo estaba leyendo. Pero al final viene una pregunta que yo definitivamente no pensaba encontrar en un artículo totalmente oficial. Ellos cierran diciendo que Minerva Magonagal se convirtió en animaga bajo la tutela de Albus Dumbledore, algo que tiene mucho sentido porque todos sabemos que él fue su profesor de transfiguración en Hogwarts. Pero pongan atención a la pregunta que hacen al final, ¿esto significa que Dumbledore también era un animago? Recuerden, este es el final de un artículo publicado en Pottermore, el que todavía se puede leer en la página oficial de Wizarding World. ¡Es totalmente oficial! Y lo terminan con una teoría. Nos lanzan de la nada esta pregunta como si nos hubieran escondido algo durante todos estos años. Tomando en cuenta que este artículo se publicó por primera vez en 2016, yo estoy segura de que este es un tema que probablemente querían explorar a fondo en las películas de animales fantásticos, ya que el ave Fénix y la familia Dumbledore iban a ser centrales en toda la trama de la saga. Y también estoy segura de que querían que los fans estuvieran muy conscientes de esta teoría al entrar al cine a ver estas películas. Claro que ahora con todo lo que ha pasado, el futuro de estas películas no luce nada prometedor. Es más, luce demasiado oscuro. Y al probablemente nunca tener una respuesta oficial a esta pregunta a través de las películas de animales fantásticos, hoy quiero regresar a los libros de Harry Potter para ver si ahí podemos encontrar pistas que nos desmientan o nos confirmen la teoría de si Albus Dumbledore es en realidad un animago. Y no registrado, porque si se hubiera registrado toda esta investigación hubiera sido mucho más fácil. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir si Albus Dumbledore llegó a convertirse en un animago. ¡Rebelio! En el mundo mágico las brujas y magos pueden llegar a adquirir la capacidad de transformarse en un animal a voluntad, conservando también su pensamiento humano y su capacidad de razonar. Algo que suena increíble. ¿Quién no desearía convertirse en un animal cuando quiera? Escabullirse a todos lados, realizar travesuras y luego regresar a tu vida normal sin que nadie se dé cuenta. Y aunque convertirse en animago suena muy divertido, la verdad es que el proceso que se tiene que seguir para convertirse en uno no lo es tanto. El mismo Albus Dumbledore nos dice en el libro de los cuentos de Beedle el bardo que los animagos en realidad constituyen una muy pequeña parte de la población mágica, ya que conseguir una transformación perfecta requiere de mucho estudio y paciencia. Y la mayoría de las brujas y magos sienten que su tiempo podría ser empleado mejor de otras maneras. Este proceso es largo, arduo y además es tan peligroso que si se realiza mal puede llegar a ser catastrófico. Vamos a analizarlo más de cerca. ¡Bienvenidos a las clases de magia con Dani! Hoy vamos a descubrir cómo convertirnos en animagos. Primero tenemos que sostener la hoja de una mandrágora en la boca durante un mes entero, de luna llena a luna llena. Es muy importante que sea durante la luna llena, si esa hoja se remueve o se ingiere se tiene que esperar hasta la siguiente luna llena y se tiene que comenzar todo el proceso de nuevo. Así que tengan mucho cuidado, durante esa segunda luna llena se tiene que escupir la hoja dentro de un frasco bañado directamente por los rayos de la luna llena y también le tenemos que agregar a la mezcla uno de nuestros cabellos. Una cucharadita de rocío plateado que no haya sido tocada ni por la luz del sol ni por los pies humanos durante siete días. Y la crisálida de una polilla halcón cabeza de muerte. Esta mezcla se tiene que dejar en un lugar tranquilo y oscuro hasta la siguiente tormenta eléctrica. Realmente en paz, ni siquiera se les ocurra tocar o mirar esta mezcla. En serio, no la miren. Mientras esperamos a que ocurra una tormenta eléctrica, tenemos que colocar la punta de la varita sobre el corazón y pronunciar el siguiente encantamiento. Amato animo animato animeigus. Si ustedes siguen repitiendo este encantamiento llegará un momento que con el toque de la varita en el pecho sentirán un doble latido. No cambien nada, sigan adelante y sigan esperando esa tormenta eléctrica. Tan pronto aparezca un rayo en el cielo diríjanse al lugar en donde escondieron la poción, la cual debería de tener un color rojo sangre y vayan a un lugar donde puedan transformarse sin peligro. Coloquen una última vez la varita sobre el pecho y vuelvan a repetir. Amato animo animato animeigus. Y beban la poción. Van a sentir un dolor ardiente y un intenso doble latido en el corazón. El último paso es no sentir miedo. La forma del animal en el que se van a convertir aparecerá en su mente y la tienen que visualizar muy claramente y luego su forma humana para que ustedes puedan entrar y salir a voluntad de su forma de animal. ¡Felicidades! Ya se han convertido con éxito en animagos. ¿En qué animal se pueden transformar ahora? Compártanlo en los comentarios. Como pueden ver este proceso es extremadamente difícil y peligroso y aunque convertirse en un animal suena increíble, la verdad es que ser un animago es útil solamente en ocasiones muy limitadas. Además existen muchas otras maneras de ocultarse que son mucho más fáciles de aprender y menos peligrosas que todo este proceso que ya vimos. Albus Dumbledore también nos dice que esta habilidad le es más útil a las personas que realizan actividades subrepticias, clandestinas o incluso criminales. Él deja muy claro en el libro que solamente le enseñó a Minerva Magonagal a convertirse en animaga para ampliar sus estudios sobre la transformación y que nunca se ha convertido en una gata atigrada con algún propósito subrepticio, salvo los legítimos asuntos relacionados con la Orden del Fénix, donde la ocultación y el secreto eran indispensables. Y esta es justamente la información que ese artículo de Pottermore nos hace cuestionarnos. Nosotros sabemos que Albus Dumbledore le enseñó a Minerva Magonagal a convertirse en animaga durante su séptimo año en Hogwarts, con el simple propósito de aprender más sobre la materia de transfiguración, todo con fines académicos. No suena lógico que Albus Dumbledore, uno de los alumnos más brillantes que han pasado por Hogwarts en toda su historia, también haya querido aprender lo mismo durante su tiempo en el colegio o por lo menos después de graduarse para tener todavía más conocimiento sobre la materia que enseñaba. Es cierto que Albus Dumbledore era muy talentoso lanzando el encantamiento desilusionador, por lo que tampoco necesitaba una capa de invisibilidad para volverse invisible. Por cierto, este encantamiento ya lo analizamos muy a fondo aquí en el canal, les dejaré el video en la tarjeta y también en la descripción por si les interesa aprender más sobre el tema. Pero aunque no tuviera la necesidad de ocultarse, yo veo muy posible que Albus Dumbledore quisiera realizar el proceso para convertirse en animago con el mismo propósito que Minerva McGonagall, para ampliar su conocimiento en la transfiguración y de hecho sí existe información dentro del libro Harry Potter y las Reliquias de la Muerte que hace que esta teoría tome todavía mucha más fuerza, sobre todo porque en este libro llegamos a conocer mucho más sobre el pasado de Dumbledore. Hacia finales de su primer año, Albus Dumbledore ya se había convertido en el estudiante más brillante que había pasado por Hogwarts y al graduarse él ya había recibido premios más importantes que el colegio ofrecía. Había establecido también una correspondencia regular con los personajes más destacados de su época, como Nicolás Flamel, el famoso alquimista, Batilda Backshot, la renombrada historiadora, y Adalbert Waffling, el teórico de la magia. Sus trabajos también habían sido incluidos en publicaciones especializadas, como la transformación moderna, desafíos en encantamientos y el elaborador de pociones práctico. Según Rita Skeeter, en su libro Vida y Mentiras de Albus Dumbledore, Dumbledore salió de Hogwarts cubierto de gloria, delegado, prefecto, ganador del premio Barnabas Finckley de hechizos excepcionales, representante de las juventudes británicas en el Wiesengamot y medalla de oro por su innovadora contribución al Congreso Internacional de Alquimia de El Cairo. Todo esto es muy impresionante, pero lo que más me llamó la atención del libro de Rita Skeeter es que ella nos dice que Batilda Backshot le envió una lechuza a Albus cuando él todavía estudiaba en Hogwarts, porque le había causado una muy buena impresión su artículo Transformaciones entre especies que había publicado en la transformación moderna. Este contacto fue el que le permitió a Batilda convertirse en amiga de la familia Dumbledore, pero quiero que le presten atención al nombre del artículo, Transformaciones entre especies. Un nombre muy sospechoso. La transformación entre especies es una subrama de la transformación en la que un organismo se transforma en algo de una especie diferente, y aunque es una de las subramas más difíciles de la transformación, la única subramificación más difícil es la transformación humana, donde entrarían los animagos. Yo creo que este artículo podría ser una pista de lo mucho que estaba estudiando Dumbledore y de lo lejos que quería llegar en la materia de transfiguración, porque ¿qué habrá dicho este artículo para que hiciera que una bruja tan estudiada como Batilda Backshot se asombrara con el trabajo de un estudiante, además en una rama de la transfiguración que ni siquiera era la más difícil? Batilda Backshot, la renombrada historiadora de la magia, la que escribió Hogwarts una historia. Tal vez Dumbledore no necesitaba convertirse en animago todo el tiempo porque tenía otras maneras de volverse invisible, pero a mí se me hace muy raro que un alumno como Albus Dumbledore, quien estaba escribiendo artículos impresionantes sobre transformación entre especies, y quien estaba impresionando a la más importante historiadora de la magia, jamás haya querido intentar convertirse en animago para estudiar más a fondo la transfiguración humana, tal y como lo hizo Minerva McGonagall. Es más, convertirse en animago sería la culminación a sus brillantes estudios en Hogwarts, al combinar un gran conocimiento en las materias de transfiguración, pociones, encantamientos, herbología e incluso astronomía. Si alguien era capaz de hacerlo y además no tenía miedo de intentarlo, era Albus Dumbledore. Y aunque ya vimos que en realidad tenemos poca información oficial al respecto, a mí se me hace muy raro que en muchas ocasiones se le vincule a Albus Dumbledore con el tema de animagos y transformación entre especies. En el libro de Rita Skeeter en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en el artículo sobre Minerva McGonagall en Pottermore y en los cuentos de Biddle el Bardo, por lo menos para mí, toda esta información apunta a que sí, a que Albus Dumbledore realizó el proceso para convertirse en animago en algún momento de su vida, aunque de adulto tal vez decidiera ya no seguir utilizando esta habilidad, tal vez porque nunca se registró ante el ministerio de magia y no quería terminar en Azkaban. ¿Ustedes creen que por eso decidió tener un ave fénix como mascota? Para decir que él no era un animago, que había sido Fawkes todo el tiempo. Porque ese es otro tema, si Albus Dumbledore era un animago secreto, ¿en qué animal se transformaba? La verdad es que yo creo que esto es bastante fácil de adivinar, como ya se los adelanté con Fawkes. Los animagos solamente pueden tomar la forma de un animal específico. Esta forma no es elegida por el mago, sino que está determinada por su personalidad y rasgos internos. Existe solamente otro hechizo dentro del mundo mágico que también nos revela el animal interior de cada persona. El encantamiento patronus. El patronus representa aquello que está oculto, que es desconocido, pero necesario para nuestra personalidad. El yo secreto de las personas que está inactivo, pero que sale a la luz cuando más se le necesita. El patronus de cada persona toma la forma del animal guardián que mejor refleja su personalidad. Y existe evidencia de que la forma de un patronus de un animago suele ser la misma del animal en el que se transforma. Por ejemplo, el patronus de Minerva Magonagal refleja su animago de gato, y el de James Potter reflejaba su animago de ciervo. Por fortuna, nosotros sí conocemos cuál era el patronus de Albus Dumbledore. Un ave fénix. Newt Scamander nos dice en su libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos que El fénix es un magnífico pájaro rojo, del tamaño de un cisne, con una gran cola dorada, pico y garras del mismo color. Anida en la cima de las montañas y se encuentra en Egipto, la India y China. El fénix puede llegar a vivir muchísimo tiempo, ya que se regenera, estalla en llamas cuando su cuerpo comienza a decaer y resurge de las cenizas, como un polluelo. El fénix es una criatura amable de la que nunca se ha sabido que matara, y solo come plantas. Como el Diricol puede desaparecer y aparecer a voluntad. El canto del fénix es mágico, tiene fama de aumentar el valor de los puros de corazón y de infundir temor en los impuros. Sus lágrimas tienen grandes propiedades curativas. Albus Dumbledore resulta que tenía muchas similitudes con esta ave. Era pelirrojo y tenía una nariz muy larga y torcida, que parecía que había sido rota por lo menos dos veces. Casi como si fuera un pico de ave. Claro que después conocemos que tenía la nariz torcida por una discusión que había tenido con su hermano Aberforth, quien lo golpeó y le rompió la nariz durante el funeral de su hermana Ariana. Pero es muy curioso que su descripción física en los libros sea muy parecida a la del ave fénix. También era un Gryffindor, y el fénix tiene los mismos colores de la casa, rojo y dorado, y al morirse prende en fuego el elemento de la casa y renace de las cenizas. Los alumnos de Gryffindor siempre están venciendo sus miedos y tomando eso que los hace más fuertes para luchar contra el mal. Por cierto, si quieren aprender más sobre la simbología de la casa Gryffindor, les recomiendo ver este vídeo que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Pero las similitudes no terminan ahí. Su nombre Albus es el masculino de Alba, el nombre gaélico de Escocia y una palabra italiana que significa amanecer. El amanecer puede estar relacionado con el renacer, justamente lo que hace el fénix, renacer para volver a vivir, renacer para vivir un nuevo día. Tampoco nos podemos olvidar de que Albus Dumbledore tenía una relación muy fuerte con los hechizos de fuego. Durante su cuarto año en Hogwarts, él accidentalmente prendió en fuego las cortinas de las camas de su dormitorio. Cuando le mostró sus poderes a Tom Riddle, él incendió un clóset sin que el fuego quemara nada. En su duelo contra Voldemort, él utilizó una cuerda de fuego para intentar atraparlo. Conjuró una tormenta de fuego muy poderosa para derrotar a los Inferi en la cueva y además era uno de los pocos magos capaces de conjurar un fuego de Gubraid, también conocido como fuego eterno. Una llama que ha sido encantada para arder eternamente sin morir. Cuando Albus Dumbledore se le envió a los gigantes de regalo a través de Hagrid, ellos quedaron sumamente impresionados porque casi nadie es capaz de conjurar una. Y yo pienso que nada se relaciona más al fénix. Un pájaro que se prende en fuego para renacer de las cenizas, que una llama que arde eternamente sin morir. Para mí esta es la pista más convincente de todas. En las películas de animales fantásticos, Albus Dumbledore también menciona que existe en su familia una leyenda de que un ave fénix acudirá a la ayuda de cualquier Dumbledore que la necesite. Algo que también encaja muy bien con ese animal guardián de sus patronos, el que está inactivo y que sale a la luz cuando más se le necesita. El ave fénix es también conocida por ser uno de los animales más distantes e independientes del mundo. Por lo mismo también son extremadamente difíciles de domesticar. Nosotros conocemos únicamente a dos de estas aves que han sido domesticadas. A Sparky, la mascota del equipo de Quidditch neozelandés, Mouto Haramakous o algo así. Y a Fawkes, la mascota de Albus Dumbledore. Ni siquiera Newt Scamander tenía un fénix dentro de su maleta, pero si tenía un Nundu, el animal fantástico más peligroso de todos. ¿Qué tal si Dumbledore fue capaz de domesticar a Fawkes? Porque al convertirse él en un ave fénix se podía comunicar perfectamente con él y así fue como logró que se convirtiera en su mascota. Principalmente para engañar al ministerio de magia. Sabemos que Fawkes no era su forma de animago, porque en primer lugar los vemos a los dos juntos en el mismo lugar y en segundo porque cada animago lleva una marca de identificación en su forma animal que es causada por algo en su cuerpo humano. Esto puede ser un rasgo físico como la estructura dental o un rasgo adquirido como gafas. Por ejemplo, tanto Minerva McGonagall como Rita Skeeter tienen marcas en su forma de animagas causadas por sus gafas. Si algún animago sufre un cambio físico importante como la pérdida de una extremidad, su forma de animal también lo reflejará. Como en el caso de Peter Pettigrew, que perdió un dedo. En los libros no podemos encontrar ningún rasgo característico de Fawkes que nos indique que es Albus Dumbledore. Por eso yo sigo pensando que Albus Dumbledore quería un ave fénix de mascota para que el ministerio de magia no lo enviara Azkaban. Por eso hay que ser buenas personas y registrarse como Minerva McGonagall. Y lo que más me gusta de todo esto, qué tal si todos pensábamos que la orden del fénix se refería a Fawkes, pero en realidad se refería al mismo Albus Dumbledore pero en su forma de animago. Así como Minerva McGonagall únicamente se convertía en una gata atigrada para realizar trabajos para la orden del fénix, ¿qué tal si Dumbledore hacía lo mismo? Se convertía en animago únicamente para algunos trabajos específicos que realizaba para la orden del fénix. Solamente a las personas que les tenía más confianza sabían que Albus Dumbledore era un fénix. Y para todos aquellos que vayan a preguntar, ¿por qué Albus Dumbledore murió si se convertía en un fénix? Un ave que es inmortal porque renace de las cenizas. Nosotros podemos suponer que el límite de vida de un animago sigue siendo el del mago, no el del animal. Por ejemplo en el caso de Peter Pettigrew, él permaneció en su forma de rata durante al menos 12 años, a pesar de que las ratas viven entre unos 12 meses y 2 años. Seguramente este era el caso para todos los animagos. Y aunque el límite de vida de Albus Dumbledore era más corto que el del ave fénix, al contrario de los demás animagos que conocemos, podemos suponer que seguía las mismas reglas. Que su límite de vida seguía siendo el del mago y no el del animal. Es por eso que él podía morir aunque se convirtiera en un ave fénix. Y mi pregunta para ustedes es ¿piensan que esta teoría podría ser verdad? ¿Que Albus Dumbledore siempre fue un animago secreto? Yo creo que sí tenemos bastantes pistas. A mí me encanta esta teoría y aún más desde que vi esa pregunta en un artículo oficial de Pottermore. ¿Y si no era un ave fénix en qué otro animal piensan que se transformaba? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar le quiero mandar un enorme saludo a la orden de Dani, a los miembros más mágicos de todo el internet, los que me permiten seguir haciendo estos vídeos semana tras semana para todos ustedes. Les recuerdo que ustedes también ya pueden ser parte de esta hermosa comunidad dando clic en el botón de unirse, que está junto al botón de suscribirse. Así disfrutarán de una insignia junto a su nombre, emojis personalizados y chismecito VIP. ¡Los quiero muchísimo! Y si les gustó este vídeo denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer cómo Albus Dumbledore rescató a Harry Potter de la Cámara de los Secretos, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!